¡Suscríbete al canal! A ver la camara la voz, a ver la camara 30 de mayo lo máximo 30 de mayo lo máximo El tamayense, ven, te invito a la parrillada de Carmelo Porque tenemos precios baratos y un buen sabor Está ubicada en la calle Juan Pablo Duarte, esquina Progreso Frente a Colmado de Beja y el Grupo Salga a la camara F, salga a la camara Ey, no me pongan en cámara a mí, yo voy detrás de cámara Salga para acá Oye, salga para acá porque ustedes están metidos en el oscuro ahí Salga para acá porque están en el oscuro, ¿quieres? Tú sale, están en el oscuro porque aquí Claro, esto es lo que yo quiero, no huevo No, porque esta camara no tiene ahí Yo no me quiero huevo Esta camara no tiene ahí Bueno, vamos a la viva Salga ¡Vamos a la camara! ¿Cuándo han habido entonces? Pero ya veo Muchas gracias